La disposición gubernamental que busca soluciones para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado cuenta con el apoyo de la sociedad que anhela resultados positivos. Si queremos que la delincuencia se frene, hay que tirar los efectivos de la policía a la calle. Eso está bien por el presidente. Que al gobierno se le ha ido todo esto de la mano, pero vamos a ver si con esta medida se puede resolver un poco la delincuencia que está afectando demasiado al país. La medida dispuesta por el presidente Leónel Fernández en una reunión con el Consejo de Seguridad Nacional ordena también la incorporación a las labores de vigilancia policial, agentes que trabajan con funcionarios e instituciones públicas. Ah, sí, 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 deberían de llevarlo a la calle, porque acá hay demasiado. Usted va a la oficina pública, aquí está la que ve policía y guardia. Si la policía anda en la calle, menos delincuentes hay. El movimiento cívico Participación Ciudadana valora como viable la iniciativa, pero la considera insuficiente. Se requieren de medidas que tienen que ver con una depuración de esta institución, una profilaxis profunda de la Policía Nacional de forma tal que en este cuerpo no estén vinculados miembros o agentes que de alguna manera han sido partícipes de la situación de inestabilidad y de inseguridad ciudadana en la República Dominicana. Javier Cabreja, representante de la sociedad civil, estima que a esto debe incorporarse el fortalecimiento de los organismos que velan por la seguridad del Estado. Que el Poder Ejecutivo disponga de los recursos económicos y financieros necesarios para dotar a esta institución. Residentes en sectores marginados sumamente afectados por este flagelo esperan que el incremento del patrullaje reduzca los niveles de delincuencia e inseguridad que afectan al país. Rosagni Zapata, Noticias Telemicro.